Bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia, bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedo enredado un querer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la zamba de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás Y yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me fui Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me fui Cantando esta zamba repiqueteadita Agitando pañuelos me fui Volví y te encontré Toda mi voz Le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Baile hasta el final En Gualichau bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la zamba de ayer Agitando pañuelos Agitando pañuelos bailé Agitando pañuelos bailé Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás Y yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos bailé Agitando pañuelos bailé Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos bailé Bailando esta zamba repiqueteadita Ah, 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 ah Ah, ah, ah